Hola, buenas tardes, sean bienvenidos al presente contacto en directo. A esta hora se desarrolla la Asamblea Constituyentista en Amor Mayor desde la Plaza Bicentenario del Palacio de Miraflores. Veamos. Presente el ciudadano Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Te constituye en Teba. Palacio presidencial para reunirse con el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, de cara al 30 de julio próximo cuando se van a celebrar las elecciones que van a elegir a los hombres y mujeres que van a representar al pueblo venezolano. en la Asamblea Nacional Constituyente, allí lo ven al Efe del Estado venezolano con el tricolor nacional llegando a este acto luego de una intensa agenda de trabajo que lo reunió primeramente con los transportistas y ahora con los pensionados aquí en el Palacio Presidencial, bajo un vendaval de agua hoy aquí en Caracas cuando cumplen 450 años de esta ciudad que vio nacer a Simón Bolívar y a Francisco de Miranda allí lo vemos al Efe del Estado venezolano saludando a Néstor Francia uno de los candidatos por el sector pensionado, Carolina Sestari también a Gladys Requena, entre otros los candidatos y candidatas que están aquí el día de hoy una diferencia cualitativa con respecto al pasado y es que el gobierno nacional de la otrora Cuarta República sacaba las ballenas y los rinocerontes para remeter y reprimir a los pensionados que iban a las instituciones a pedir reivindicaciones el día de hoy son recibidos ya no sólo en calidad de reivindicados sino también en calidad de candidatos proponentes de una nueva Asamblea Nacional Constituyente vamos a escuchar parte del ambiente que se está generando a esta hora de la tarde en el palacio de Miraflores Paz, no quiero guerra, queremos paz, paz, no quiero guerra, queremos paz Paz, no quiero guerra, paz, no quiero guerra, queremos paz, paz, no quiero guerra, queremos paz Paz, no quiero guerra, queremos paz, 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 no quiero guerra, queremos paz Bienvenidos y bienvenidas A continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz Paz, no quiero guerra, paz, 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 Y que vivan a paz Señoras y señores tengan todas y todos muy buenas tardes Sean bienvenidos a este encuentro con los adultos mayores En el marco de la campaña a la Asamblea Nacional Constituyente Daremos inicio con las palabras de la ciudadana Gladys Requena Candidata a la Asamblea Nacional Constituyente Por el sector pensionados Región Capital ¡Viva Nicolás Maduro! ¡Viva la patria! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva la constituyente! ¡Viva el pueblo de Venezuela! ¡Vivan los adultos y las adultas mayores! Bienvenido presidente en este encuentro Que nosotros lo hemos denominado un encuentro en amor mayor Con Nicolás Maduro Moros Nuestro querido presidente Aquí están hoy los candidatos y candidatas De la región capital Pueden ponerse de pie Los candidatos y candidatas De la región central Dos regiones que quisimos encontrarnos También tenemos algunos candidatos de la región centro-occidental Que llegaron hasta acá No todos pudieron venir Pero hay una extraordinaria representación de nuestros candidatos y candidatas Por eso pues le damos esta calurosa bienvenida Y reciba de nosotros y de nosotros nuestro amor Nuestro reconocimiento Y nuestro compromiso permanente Que siga viviendo Chávez Porque Chávez está aquí Está con cada uno Y con cada una de las otras A raíz presidente De que usted convocó La asamblea nacional constituyente Por las razones que argumentó En el decreto 2830 Con base a las razones Pueden sentarse compatriotas Con base a las razones Económicas, políticas, sociales Y la gigantesca campaña imperial Contra el proyecto bolivariano Y precisamente para generar condiciones Para ganar la paz de la república Para estabilizar la vida de nuestro pueblo Y para garantizar que la patria Pueda seguir desarrollando los propósitos En función de nuestro pueblo Nosotros los adultos y las adultas mayores Acatamos inmediatamente ese llamado Y pudimos observar que de los 35.438 Sectores constituyentes que se postularon Candidatos de los sectores constituyentes 5.073 fueron adultos y adultas mayores Formalizaron su inscripción Más de 3.000 candidatos Y luego producto de todo el proceso de análisis Que hace el Consejo Nacional Electoral De cumplimiento de recaudos, etc. Hoy contamos con un universo De 323 candidatos y candidatas A la constituyente por el sector de pensionados y pensionadas 323 en todo el país Esos 323 candidatos Están distribuidos en 8 regiones Que el CNE organizó La región capital que elige 7 constituyentes La región central que elige 4 constituyentes La región centro-occidental que elige 6 constituyentes La región oriental que elige 3 constituyentes La región andina que elige 4 constituyentes La región los llanos que elige 2 constituyentes La región guayana que elige 1 constituyente Y la región insular que elige 1 constituyente Distribuidos en toda la geografía nacional Con una metódica de un voto nominal Voto nominal llamado voto nominal por mayoría regional Es decir, los candidatos y candidatas ganadores Serán los que obtengan la más alta votación En cada uno de los estados Que componen cada una de las regiones Quiero informarle también, presidente Que se conformó el Comando Nacional Del sector de pensionados Con mucha disciplina Tal como nos lo orientó El Comando Sectorial Nacional Constituyente Creamos una sala situacional Desde esa sala situacional Que la tenemos funcionando En la Fundación El Niño Simón Nosotros difundimos todas las... Nosotros y nosotras difundimos Todas las órdenes de operaciones Emanadas del Comando Nacional Ha habido mucha disciplina En el funcionamiento de los comandos estadales También se crearon cada uno de los comandos En cada uno de los estados No pudimos conformar el Comando Regional Por las dificultades de comunicación Entre los estados Para el funcionamiento diario Entonces preferimos que se conformara Un Comando de pensionados En cada uno de los estados del país Y eventualmente nos convocábamos por región Y articulábamos y evaluamos Nos encontramos actualmente sistematizando Los uno por diez Y afinando la maquinaria del cuatro por cuatro Desde la sala situacional de los adultos mayores Todos y todas están trabajando Por su uno por diez Conectados con todas las instalaciones Del Partido Socialista Unido Venezuela Para garantizar la carga en la página del PSU Por otra parte tenemos una gran esperanza Perdón, se está trabajando también Ya en una mensajería masiva Por medio de la cual orientamos Y motivamos la participación De nuestro sector y de nuestro pueblo Presidente Porque a pesar de que somos Tres millones doscientos mil pensionados No todos los pensionados Votan por el sector pensionados Entonces las personas fueron distribuidas Por el CNE en diversos sectores Con grata sorpresa de adultos mayores En consejos comunales En misiones Campesinos y pescadores En los diferentes sectores Que también son sectores constituyentes De tal manera que tributamos A todos los sectores constituyentes Que usted designó Que tuviéramos la vocería En esta próxima Asamblea Nacional Constituyente Tenemos una gran esperanza Presidente Que este proceso constituyente Contribuya a profundizar La organización del sector En el marco del Congreso de la Patria Nosotros tenemos que ir Hacia un gran movimiento nacional De pensionados y pensionados De adultos y de adultos mayores Que nos unifique Que nos unifique Que nos articule Y que permita avanzar En un plan de trabajo único En el simulacro presidente En el simulacro presidente Los adultos y adultas mayores Tuvieron una movilización Contundente Arrolladora Por lo que sabemos Por lo que sabemos Que el próximo 30 de julio La participación de los adultos mayores Será mucho más contundente todavía Que la que tuvimos en el simulacro Somos la voz de un sector presidente Que históricamente fue excluido Fue discriminado Fue reprimido Y que la revolución bolivariana En estos 18 años Ha visibilizado Ha dignificado Y ha reivindicado Por otra parte Durante la campaña electoral Se han construido Un conjunto de propuestas Hemos avanzado Ya tenemos una suma De unas 10 propuestas constituyentes Que bien pudieran Elevarse en el rango constitucional Que seguramente Uno de los voceros La van a compartir con usted Esta tarde Por otra parte Vamos al debate Constituyente Presidente Seguros y seguras Que vamos a ganar la paz Y que vamos a derrotar Las pretensiones imperiales Para reafirmar el compromiso De nuestro sector Con nuestras conquistas En estos 18 años De revolución Ya los adultos mayores No hacemos huelga Para que nos den pensiones Ya los adultos mayores No vamos a la calle A marchar Para reclamar pensiones Tenemos una revolución Que nos ha dignificado Y está construyendo La ruta Para que cada persona En edad de pensión Obtenga su pensión Pero más aún Todavía Pueda tener Una seguridad social integral Que va más allá De la pensión Que va para la salud Para la vivienda Para el turismo Para el empleo Para todo lo que significa Una vida digna Y como decía El comandante Chávez Una vida humanamente Gratificante Por otra parte Presidente Vamos Nuestro compromiso Es con el legado Del comandante supremo Hugo Chávez Al que le rendiremos Tributo El 30 de julio Y al que le consagraremos Nuestras luchas Con la lealtad De un pueblo Que no se rinde Vamos al debate Constituyente Para construir La patria Que soñó Chávez Y para culminar Su obra Presidente A eso vamos Al debate Constituyente Vamos al debate Constituyente Con la carga Histórica De un sector Que vivió En carne viva La discriminación La exclusión Y la represión Ante las exigencias De sus derechos Vamos al debate Constituyente Para blindar Todas las conquistas Del pueblo Adulto mayor En estos 18 años De revolución Y muy especialmente La gran misión En amor mayor Porque por supuesto Tenemos memoria Presidente Y nuestra memoria Nos dice Que durante No sé dónde Es la cosa ya Ajá Hasta 1998 387 mil Eran las personas Que tenían pensión En 40 años En más de En menos Apenas 18 años 3 millones 200 mil Y por supuesto A eso le vamos A sumar Las 200 mil Que usted En días pasados Acaba de decretar Para el sector De los adultos mayores Vamos a la Constituyente Porque tenemos Memoria Aquí está Aquí está Esta lámina Que nos dice Un cerco Policial Detiene A los ancianos Esto fue En el año 91 Aquí está Lo que vivió Los adultos mayores En estos 40 años De desgobierno De la cuarta República Pero también Le puedo Mostrar Otro Nuevamente Los ancianos En la calle En reclamo De sus prestaciones Y le puedo Mostrar Otro Eliminado El seguro Social Y le puedo Mostrar Otro El gobierno Reprimió A los ancianos Y ancianas Y vuelvo Con esta Nuevamente Los ancianos En la calle Reclamando Sus prestaciones Por eso Nosotros Y nosotras Vamos A constituyente Presidente Seguros Como estamos De que En nuestras manos No se perderá La patria Comandante Presidente En los adultos Mayor Que tenemos La experiencia Que tenemos La vivencia No nos los contaron La de Chávez La vivimos Como dicen Los muchachos Las de Bolívar Nos los contaron Y estamos aquí Dispuestos a contarle Las de Chávez A las nuevas generaciones Para que no se pierda El legado De Hugo Chávez Finalmente Presidente Finalmente Presidente Parafraseo A Hugo Chávez Hugo Chávez Nos dijo En el año 2008 Y usted lo recuerda Segura estoy Cuando creó La misión Niños del barrio Que importa Que yo no vea La patria Como la sueño Me basta Con saber Que en los ojos Que la van a ver Como yo la sueño Palpita mi sangre Que palpite De la sangre De Chávez En cada una De las miradas De nuestro pueblo Para que podamos Continuar su obra Y que las nuevas generaciones Tengan patria Perpetua Como siempre Lo señalo Muchísimas gracias Presidente Este es el parte Que le doy hoy Le voy a hacer entrega De la lista De todos los candidatos De todo el país Para que usted vea Cuáles son los candidatos Por regiones Para que usted Los maneje Y para que usted Pues tome las decisiones Que crea Que deba tomar En este tema Para que esté Empapado De la voluntad De estos 323 Venezolanos Que decidieron Asumir El proyecto Constituyente Como instrumento Para construir La paz Como usted nos lo planteó Y por supuesto Para decirle a usted Que cuente siempre Con nosotros Que los adultos mayores No se rinden Que los adultos mayores No se doblegan Que los adultos mayores El legado de Chávez Lo tienen tatuado En el alma Muchas gracias Chávez vive Viva Nicolás Maduro Viva la patria Viva la revolución bolivariana Vivan los adultos Y las adultas mayores Viva la patria Pura dinamita De Gladys Requena Candidata por la región capital Y la constituyente Viva la patria A continuación Palabras de Diógenes Linares Candidato a la asamblea nacional Constituyente Por el sector pensionados Región central Querido camarada Presidente Primer presidente Obrero y chavista De la patria Nicolás Maduro Reciba ante todo En nombre De las candidatas Y los candidatos Pensionadas Y pensionados De la patria Que estamos participando En este Nuevo Histórico Proceso Constituyente En nombre Del Congreso De la patria Capítulo adultos Y adultos mayores Y en nombre De todos los Movimientos sociales Organizados a través Del Consejo Patriótico De adultos y adultos mayores De gran pueblo patriótico Simón Bolívar Reciba nuestro Fraternal Abrazo Socialista Revolucionario Revolucionario Antimperialista Anticapitalista Humanista Y profundamente Bolivariano Y Chavista Marada Presidente Nicolás Maduro Bueno Después de este Nutrido Informe Político Electoral Y social Presentada por Nuestra querida Camarada Gladys Requena Este Bueno Debo decirle Que tal Como Lo hicieron Las adultas Y los adultos mayores Y digo lo hicieron Porque en aquel momento No había tenido yo El honor Como ahora Si lo tengo Y el orgullo De haber llegado A esta edad Del adulto Y el adulto mayor Pero un movimiento Que le han ido Haciendo seguimiento Muy de cerca Porque usted recordará Aquellas luchas Que desde la Cuarta República Veníamos desarrollando A través del Movimiento Conocido Acá entonces Como el movimiento De los viejistas Pero tal Como lo hicieron Las adultas Y los adultos mayores De aquella época Las adultas Y los adultos mayores La inmensa mayoría Camarada Presidente Nicolás Maduro De la patria Tal como lo hicimos Con nuestro comandante Supremo y eterno Hugo Chávez Con aquel proceso Tal como nos restiamos Con él Con aquel proceso Que esos mismos actores De la derecha Oposicionista Y apatria De hoy en día Pretendieron Descalificar Pretendieron Satanizar Con el mismo cuento Y con las mismas Descalificaciones Que pretenden Satanizar Ese proceso Constituyente Que usted Como un nuevo episodio Después de la historia Ha decidido Convocar Tal como nos restiamos Con nuestro comandante Supremo Hugo Chávez Fría En estos momentos Presidente Tenga usted La plena seguridad Que así como Lo estamos haciendo Las candidatas Y los candidatos Pensionadas Y pensionados De la patria Esta tarde Acá en esta sala Bicentenaria En estos momentos Presidente Son centenares De miles Millones De adultas Y adultos mayores Que a través De los comandos De los comandos Municipales De los comandos Municipales A través de los comités Constituyentes Del pueblo Estamos trabajando Para garantizar La más contundente Victoria El próximo 30 de julio Y queremos Presidente También agradecer Rendirle honores A la memoria A nuestro comandante Supremo Y eterno Hugo Chávez Fría Y expresarle También a usted Desde lo más profundo De nuestras almas Y de nuestros corazones Nuestro agradecimiento Por esa inmensa cantidad De beneficios Sociales Que la revolución Bolivariana Primero Cuando tuvimos A nuestro comandante Supremo Y eterno A la cabeza Física Del movimiento Físicamente A la cabeza De este movimiento Y ahora Con usted Como nunca Antes jamás Lo hizo Ningún otro gobierno Y ningún otro presidente En toda la historia De la patria Y nos atrevemos A asegurar Sin temor A equivocarnos Presidente Que ningún otro presidente Y ningún otro gobierno En ninguna otra parte Del mundo Le ha brindado Tantos beneficios A ningún sector social De su población Como lo hizo Nuestro comandante Chávez Y como lo está Haciendo usted Con nosotros Con las adultas Y los adultos mayores De la patria Yo quisiera Camarada presidente Nicolás Maduro Con su permiso Presentar Una cifra Que nosotros mismos Hemos estado obteniendo A través de nuestro proceso De investigación Para reforzar Ese nutrido informe Presentado Por nuestra Querida camarada Gladys Requena Y esto Y esto Bueno No usted Que seguramente No seguramente Con toda seguridad Pues ya lo conoce Pero las venezolanas Y los venezolanos Que nos están viendo Y que nos están escuchando Y nosotros Tenemos que salir A multiplicar Esta información A la calle Solamente Para pagar Monetariamente Las pensiones Con ese nuevo incremento Que usted acaba de aprobar En este momento Presidente La inversión Mensual Que realiza La revolución Bolivariana Asciende a la cifra De más de 300 mil Millones De bolívares mensuales Que cuando eso Lo multiplicamos Por los 15 meses Al año Porque son 12 mensualidades Más 3 meses De aguinaldo Eso da más de 4 billones De bolívares Billones con B No con M Esos son millones De millones De millones De bolívares Anuales Y eso ¿Por qué ocurre? Eso representa Presidente Casi el 50% Del presupuesto Total de la nación Que está por el orden De los 8 billones De bolívares Y la gente Se preguntará Bueno ¿Y cómo hace El presidente Nicolás Maduro? Hace magia Bueno ¿Cómo multiplica Ese dinero? ¿Verdad? Porque hoy El 50% La varita mágica ¿Verdad? Porque hoy El 50% Equivalente Al presupuesto Total de la nación Se va solo Para el pago monetario De las pensiones Y cómo hace Y cómo hace con las escuelas Y cómo hace con las carreteras Y cómo hace con los hospitales Y cómo hace con los niños Y cómo hace con la inmensa cantidad Con las viviendas Con las viviendas Cómo hace el presidente Nicolás Maduro Es que acaso es mago Y nosotros Le respondemos A esos señores Especialmente A esa oposición apátria Que cada momento Pretende descalificar Su gestión del gobierno Le decimos Simplemente La varita mágica es Que mientras En la cuarta república Ese dinero Que se iba Para el bolsillo De los dueños De las transnacionales Petroleras En revolución Se va para el pueblo Ese dinero Que en la cuarta república A través De la privatización De las empresas Esas ganancias Eso Que generaban Las empresas Can TV La electricidad El agua La banca La banca Que está ahora Dirigida por el Estado Ese dinero Que son miles De miles De millones De bolígones Y de dólares Que antes Se iba Para el bolsillo De la oligarquía Criolla Y de la oligarquía Internacional Ahora en revolución Con nuestro comandante Chávez Y con usted A la cabeza Ahora se va Para el pueblo Ahora se invierte En el pueblo Esa es La varita mágica Por eso Querido Camarada Presidente Nicolás Maduro Es que No lo pensamos Dos veces Cuando usted Convocó El proceso El primero de mayo Que anunció La convocatoria De este proceso Constituyente Nosotros Conscientes Y lo celebramos Y lo aplaudimos Porque sabemos De los innumerables De esfuerzo Que usted Estuvo realizando Para mantener El diálogo A través De la llamada Mesa De diálogo Bueno Pero ellos Con esas condiciones Que ponían Que eran inaceptables Para usted Que ha sido Siempre leal Siendo leal Al legado De nuestro comandante Chávez Bueno Ellos le dieron Una patada A la mesa Y se retiraron De esa mesa De diálogo Y esa fue La razón Por la que Usted Presidente No pudo Haber tomado Una decisión Más acertada Que haber Convocado Este proceso Constituyente La elección De esta asamblea Nacional Constituyente Que no representa Otra cosa Que la más gigantesca La más Plural Y la más Profundamente Democrática Mesa de diálogo Que jamás y nunca Se haya convocado También En toda la historia De la patria Donde los integrantes De esas mesas Tanto el gobierno Como la oposición No la de la revolución Como la oposición No la va a designar Ningún Nadie a dedo Sino que van a ser electos Por el pueblo Y usted le dio La oportunidad Y a esa Esa oposición No a sus cabezas Bueno Que yo creo Que ya no tienen remedio Pero a buena parte De ese pueblo Ese porcentaje importante De nuestro pueblo Bueno Confundido Con toda esa canalla Mediática Bueno Le decimos Que ya ellos Perdieron la primera oportunidad Que usted le dio En la mesa de diálogo Perdieron la segunda oportunidad Que usted le dio Cuando los invitó A que Fuesen protagonistas Históricos De este proceso Constituyente Y no lo aceptaron Se fueron de bruces Se le fue la lengua A las primeras Sin ni siquiera Revisar el decreto Seguramente Que usted convocó Y ahorita Estuviesen Participando Y hubiesen sido Integrantes Históricos De este De este proceso Constituyente Bueno Perdieron esa Tercera oportunidad Pero le decimos Presidente Nosotros Independientemente De quien de nosotros De estos 323 Candidatos Y candidatas Que estamos participando Por los pensionados Y las pensionadas Independientemente De quien de nosotros De nosotras Resulte electo Tenemos la absoluta Convicción De que vamos a poner También allí Nuestro granito de arena Para cumplir Presidente Con el primer Objetivo programático Que usted plasmó En el decreto De convocatoria De la asamblea nacional Constituyente Vamos a convocarlo A todos los sectores Políticos Empresariales Sociales Culturales Para que Debatamos allí Para que Nos escuchemos Y para que Nos entendamos Para seguir Avanzando Hacia la Venezuela Que soñaron Nuestros libertadores Que soñó Nuestro comandante Supremo Echa de Fría Y que tenemos La segunda La absoluta Convicción De que también Es el sueño Que usted tiene La gran Venezuela Potencia Tenemos Presidente El compromiso De cumplir De hacer Todos nuestros esfuerzos Y todos nuestros Granitos de arena Para cumplir En el seno Quienes resulte O quienes resultemos electos Por los pensionados Para cumplir Con todos esos objetivos Programáticos Que usted plasmó En el decreto Especialmente El de la paz El de la El de la 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 El perfeccionamiento De nuestros Mecanismos Económicos Para pasar Una vez por toda La economía Rentista Petrolera A la economía Productiva Socialista Y ahí estamos Nosotros Presidente No solamente Con ideas Sino también Con proyectos Concretos Queremos poner Nuestro granito De arena Y entre los actos O los decretos Constituyentes Que está dentro De las facultades De la asamblea Nacional Constituyente Tenemos un proyecto Presidente Para crear El programa De abastecimiento Y producción En amor mayor Queremos aportar Nuestro granito De arena Hacia el alcance De esa gran potencia Pero también Presidente Y ya para finalizar Con esto Aprovechando también Uno de los objetivos Programáticos Que es el que tiene Tiene que ver Con la constitucionalización De las nuevas formas De democracia Participativa Y protagónica Donde usted menciona Ahí por ejemplo Los consejos comunales Las comunas Los consejos trabajadores Nosotros vamos a llevar Una propuesta Muy concreta Presidente Que es que le demos Carácter constitucional A otro de sus Grandes aportes A la historia De la patria Que es la La mejor Demostración El ejercicio Práctico De lo que es Uno de los principios Fundamentales De la revolución Bolivariana Como es la participación Activa y protagónica Del poder popular En el ejercicio De la acción De gobierno Me refiero Presidente A los consejos presidenciales Del gobierno Del poder popular Veintinueve Que usted Ahora aumentaba En su gestión Y entre los cuales Se cuenta Nuestro consejo presidencial De las adultas Y los adultos mayores Que funcionan Como especie De consejo de ministros Donde de un lado De la mesa Está usted Junto con todo Su gabinete Y del otro lado De la mesa Están las voceras Y los voceros Electos En proceso Democrático Por cada uno De los estados Del país Planteando de manera Directa Las ideas Las propuestas Los reclamos Y las necesidades De las adultas Y adultos mayores Y por supuesto También darle carácter Constitucional A todas las misiones Socialistas Que hemos alcanzado En revolución De manera muy especial A la más grande De todas las misiones Que jamás y nunca Se haya Aprobado acá En toda la historia De la patria Como lo es La gran misión En amor mayor Venezuela Por eso Querido camarada Presidente Nicolás Maduro Es que le decimos Desde lo más profundo De nuestros corazones E invitamos A todas las venezolanas Y venezolanos De manera muy especial A las que están Confundidas Y confundidos Los Ajá ¿Qué dicen por allá? Por supuesto Hay una propuesta Pero ya la mencionó La camarada Gladys Requena Que va a ser histórico Por ejemplo En esta propuesta Que vamos a llevar Debate a la constituyente De que toda mujer Al cumplir los 55 años Y todo hombre Desde el momento En que cumpla los 60 años Independientemente De que haya pagado O no La totalidad De sus cotidaciones Inmediatamente Comience a gozar Del beneficio De la pensión Pero eso Solamente es posible En revolución Si esta derecha Pátrida Llega nuevamente O llegar En un supuesto Negado A tomar el control Del país ¿Qué es lo primero Que harían? Entregarle nuestra Petróleo Al imperio De los Estados Unidos Le regresarían El nombre De Faja Bituminosa Del Orinoco Porque ellos decían Que lo que teníamos Allí En el Orinoco Era bitumen Es decir Barro De casualidad Que no le pagamos A los gringos Para que se llevaran Ese barro podrido De acá Bueno Pero llegó El comandante Chávez Invitó A nuestros amigos Rusia China A que investigar Le dijeron No presidente Usted lo que tiene En esa faja Es petróleo Del bueno Si quiere Véndanos ese barro Podrío a nosotros Y le pagamos Diez veces Lo que le pagan Los gringos De tal manera Presidente Que vamos a ponernos Todos Camaradas De pie Para decirle Por la vida Y por la paz La constituyente Diogenes Flinares 100% Conciencia Socialista Candidato A la asamblea Nacional Constituyente Por la región Central A continuación Palabras De Néstor Francia Candidato A la asamblea Nacional Constituyente Por el sector Pensionado Región Capital ¿Cómo están Camaradas ¿Cómo están Ustedes? Un saludo A mis queridos Camaradas Diogenes Gladys Y Carolina Y por supuesto Al papá De la constituyente El presidente Obrero Nicolás Maduro Yo digo Yo digo Que él es el papá Y como él Es el hijo De Chávez Esta constituyente El abuelo Quiere Hugo Chávez Chávez Fue el padre De aquella Y ahora es el abuelo Esta Porque su hijo Quien hizo ese milagro Mira el primero de mayo Cuando el presidente Convocó a Con la constituyente Ahí me entró Un fresquito En el corazón Un fresquito Porque Aunque el chávez Siempre está batallando Siempre está arriba Vamos a reconocer Que estábamos Un poco apagaditos Sintiendo que faltaba algo Estábamos Como con una picazón Una cosa Algo falta Algo falta ¿Qué hacemos? Y además Con ese ataque brutal De la derecha Y nosotros Bueno Tiene que pasar algo Y apareció el presidente Con ese milagro Nos echó esa agüita Bendita encima Cuando digo Constituyente Y aquí está el chavismo Aquí está el chavismo De nuevo Floreciendo Levantado En la calle Batallando Y venciendo Una vez más Ese fue el milagro De la constituyente Fíjense ustedes Aquí están Mis camaradas Que les saludo Para mí Son los candidatos Más jóvenes Combativos Echados para adelante Intestructibles Que hay Los candidatos Pensionados De Venezuela Es conmovedor Uno ve gente Con bastones Mucho más vieja Que yo Y más viejo Que yo Que es mucho decir Y lo ves Parado Duro Luchando Peleando Yo quisiera Que quedaran Todos Y si vamos A quedar Todos No importa Quien quede Porque Porque Si el 30 de julio Votamos Todos Y llegamos El pueblo Todo a votar Ganamos Todos Es la gran victoria Que vamos A obtener Fíjense ustedes Fíjense ustedes No voy a ser Voy a ser breve Porque el presidente Tu nombre es preocupado Voy a ser breve Voy a decir una cosa más Ya además Gladys Y Dios me han dicho Cosas muy importantes Mira El 16 de julio ¿Verdad? Nosotros hicimos Ese tronco De ensayo Electoral Ellos Hicieron Esa pantomima Ese fraude Y entonces Afuera Los medios Internacionales Y los voceros Actuaron Como si nosotros No existiéramos Ellos hablaron Solamente De la consulta Soberana Y diciendo Que estos tipos Habían sacado 7 millones y medio De votos Yo entiendo Que afuera La gente crea eso Pero quien Venezuela crea Que ellos sacaron 7 millones de votos No es un opositor Solo que es un idiota Solamente un idiota Puede creer Que ellos sacaron 7 millones de votos Pero lo hicieron Eso es para echarle Gasolina a la guarimba Gasolina Para la guarimba Y estímulo A la intervención Extranjera Para eso fue Ese plebiscito Que hicieron El 16 de julio Ahora bien Nosotros Tenemos el deber En este momento De derrotarlos No a ellos Que fácil Sería Si enemigos Fueran ellos Inmediatamente Al día siguiente Estaba Donald Trump Amenazándonos Fíjense usted Como estaba armado Todo del imperialismo Que Donald Trump Ese payaso Ese tipo Absolutamente Lamentable Que Donald Trump Amenazando a nosotros Que somos tan chéveres ¿Verdad presidente? Nosotros Que somos un tipo Tan chévere Nos hubiera amenazado Donald Trump Ese payaso Fíjense ustedes Entonces Ahora esto Se convirtió En un problemita Diferente Ahora no es La Música Ni la derecha Ahora El 30 de julio Es para derrotar A Donald Trump Y al imperialismo Y a todos Sus lacayos Y cómquices Es mucho más Que derrotar A estos Inectos A estos inútiles De la oposición Es la lucha De la patria Contra el imperialismo Es la lucha De la patria Por la soberanía Por la independencia Entonces Es muy importante Yo quiero terminar Diciéndole Mira El presidente Chávez Ya es un adulto mayor Porque el presidente Chávez Cumple El viernes Cumple 63 años O sea Es un adulto mayor Ya Tiene más de 60 años Ya podría tener Su pensión El presidente ¿Verdad? Entonces La cosa está fácil El regalo Que vamos a hacerle Está clarito El 30 de julio Vamos a llevar Un gentío a votar Vamos a tener Al pueblo En la calle Va a ser una gran Victoria popular Una victoria Revolucionaria Una victoria De la patria Una victoria Antiperialista Que le vamos a regalar A Hugo Chávez Ese es el regalo Para Chávez Que viva Hugo Chávez Que viva El presidente Obrero Nicolás Maduro Que viva La patria De Bolívar Que viva El pueblo Revolucionario Que viva La constituyente Porque la constituyente Viva Néstor Francia Candidato Por la región Capital 100% Sabiduría Y experiencia Y ahora El líder Del diálogo Y la paz En Venezuela El ciudadano Nicolás Maduro Moros Presidente Constitucional De la República Bolivariana De Venezuela Que vivan Los pensionados Y pensionadas De la patria Buenas tardes Queridos camaradas Una tarde Lluviosa Bonita Mientras hablaba Glades Y Diógenes Mi mirada Estaba dirigida Allá Y allá Podemos ver El cuartel De la montaña Que hoy Está más hermoso Que nunca El cuartel Del 4 de febrero Donde está El espíritu Inmortal De nuestro comandante Chávez Hoy está más hermoso Que nunca Con esta lluvia Esta Esta tarde Nublada Esta lluvia Que lo refresca Todo En este acto Con los pensionados Y pensionadas De nuestra patria Le agradezco mucho A Gladys Su informe Claro Contundente Claro que estamos En cadena nacional Eso no hay ni que decirlo La estrategia comunicacional Sorpresiva Sorprendente Combatiente Y constituyente Les decía Que Escuchando a Gladys Con aquella Tremenda energía De verdades De propuestas De ganas De luchar De ganas De futuro Escuchando a Diógenes Que ha sido Un consecuente Luchador Histórico Por el movimiento De los pensionados Que antes llamaban El movimiento De los viejitos Antes Y escuchando A este muchachito Néstor Francia Yo lo conocí Cuando tenía 13 años Más o menos Era uno De los grandes No es verdad Porque todavía No lo es Néstor Francia Era uno De los grandes Se la daba De intelectual Estudiaba En la escuela De letras Estaba terminando Letras Yo creo Años 75 76 En el pasillo De ingeniería Ahí siempre Estábamos En los locales De ingeniería En la UCB Ahí siempre Estábamos En reuniones Pintando pancartas Vendiendo El periódico Ruptura Con aquella consigna Ruptura Propaga Agita Y organiza Ahí empezó La temprana edad De aquella energía Que él no es el guameño Guameño Siempre Yo conozco a guameño Porque siempre ha usado Los lentes igual Él usa lentes Pero nunca se los he visto Puestos Siempre los carga aquí Mira así El guameño ¿Ah? Guameño Camarada Y tantas camaradas Que nos conocemos De tanto tiempo Y yo les digo De verdad Yo he estado En asamblea Lo acaba de decir Néstor Y lo acabamos de ver En Gladys En Dios En ustedes Yo vengo De una asamblea Con los transportistas He hecho No sé Cuántas asambleas Con jóvenes Estudiantes Asambleas Con mujeres Con la clase obrera Con empresarios Y empresarias El viernes Y esta es la asamblea Donde yo veo Más energía vital Más ganas de vivir Más ganas de luchar De todas las asambleas Que he ido Rumbo a la constituyente Así que este es el movimiento De la energía vital Se pudiera decir Pensionados y pensionados La energía vital De la patria Energía Pura energía Ya no es el movimiento De los viejitos Y viejitas Ahora es el movimiento De la energía vital Porque tenemos Ventaja Yo tengo Mis cotizaciones Ya Para cuando Cumpla 60 años Ya tengo Mis cotizaciones Listas Más de 750 En el seguro social Pasan de mil y pico Y por qué tengo cotizaciones Porque como todos ustedes He trabajado toda la vida Porque yo si trabajo Nosotros trabajamos Somos gente de trabajo De valores Que dedicamos nuestra vida Al trabajo productivo A que el país avance A resolver problemas Y nos sentimos Orgullosos De ser trabajadores Este movimiento De pensionados Pensionadas Adultos mayores Adultos mayores Este movimiento De energía vital Tiene una ventaja Que debemos Conocer y reconocer Que es que nosotros Tenemos la llama Sagrada Viva Ardiente En llamarada sagrada Diría nuestro comandante Chávez Nos sentimos Todavía Los jóvenes De los 70 y 80 Los chamos Nos sentimos Con la misma energía Y tenemos La experiencia Acumulada De 40 50 60 años De lucha Porque nadie Puede venir A echarnos cuentos Porque nosotros Vivimos Todas las luchas De la agonía Del dolor De la cuarta República Por eso Es que se da Lo que pasó El 16 de julio El 60% De las millones De votantes Del ensayo Electoral El simulacro El 16 de julio El 60% Eran pensionados Y pensionadas De la patria La gran mayoría De los que se tiraron Para la calle A hacer colas De 6 horas Aguantar Lluvia Sol Lluvia Sol Hasta las 11 12 de la noche Por la conciencia Y por la energía Que se siente Es una energía Fuera de serie Fuera de lo normal Es una energía Producto de La experiencia Vivida Que nosotros Tenemos que transmitir Fíjense ustedes Hoy es Martes 25 de julio Viene Miércoles 25 Perdón 26 de julio Jueves 27 de julio Viernes 28 de julio En homenaje A nuestro comandante Chávez En sus 63 años Sábado 29 de julio Y domingo Y domingo Con un lindo Amanecer 30 de julio Día de historia Día de patria Día de independencia Día Re-rebelión Nacional 30 de julio Día de todos Día de todas Y fíjense ustedes Me estaba contando Un compañero Que hoy en la mañana Venía escuchando Las radios Escuálidas todas La revolución No ha llegado A las radios Después la constituyente Va a llegar Porque ellos Creen que pueden Que son Son que Todas las radios Escuálidas Cuando digo radio Digo escuálidas Porque todas Casi todas Escuálidas Como locos Los comentaristas No voy a nombrar A ninguno Los famosos Ellos son famosos Y anuncian Tienen anuncios De todo tipo Y viven Mira Son los multimillonarios De este país Que no quieren Que el pueblo Tenga patria No quieren Que el pueblo Tenga educación Viviendas Pensiones Trabajo Salario Cultura Vida Nunca le interesó Jamás Son los famosos Que estuvieron En la cuarta república Enchufados A los adecos Y copellanos Y pasó el tiempo Y ahora despotrican De una revolución Que ha dignificado A un país entero Bueno Los chicos Los tipos me dicen Me cuenta una persona Que los escucha Tiene Aguante Para estar escuchando A esa gente No hace falta ¿Verdad? Pero él los escucha Que hoy Amanecieron Más locos Que nunca Tan re locos Como me dijo Un transportista Que si llega La constituyente El que tenga Dos carros Le van a quitar Uno Que cuando Llegue la constituyente Quien tenga Dos casas Le van a quitar Las dos Quien cuando Llegue la constituyente Quien tenga Dos mujeres Le van a quitar Uno Dicen ellos Quien tenga Dos novios Le van a quitar Uno ¿Están de acuerdo Mujeres? ¿Quieren Tener dos novios? ¿Qué es eso? Vale Se alzaron Las mujeres Vale Que Trump Dijo Que si viene La constituyente Él va a sacar A Maduro Trump Que Juan Manuel Santos Se viene A Miraflores A gobernar Tan locos Como nosotros Tenemos una edad Joven Acumulada Yo tengo 54 años Bien cumplidos Bien cumplidos Bien vividos Y quiero vivir Por lo menos Hasta los 100 años Para ver crecer La patria soberana Feliz La patria potencia Que vamos a dejar A nuestros hijos A nuestros nietos A nuestras hijas Y a nuestras nietas Y a las bisnietas Y a los bisnietos Yo recuerdo A mí Yo no sé ustedes Pero voy a hacer Este comentario Porque aquí hay gente Joven también Muy joven Y no deben recordar El ambiente De la campaña Del año 98 Ellos en el 98 No declararon Guarimba Ni lanzaron Violencia Pero la campaña Psicológica De mentira Fue brutal Y hubo gente Y hubo gente Que creyó eso Que la revolución Y el comandante Chávez A quien tuviera Dos hijos Le iba a quitar Uno Hubo gente Que lo creyó Ya hoy No lo cree nadie Hubo gente Que creyó Que le iban a quitar El carro La casa La panadería La carnicería Como el portugués ¿Vieron la cuña Del portugués? La cuña del portugués La tiene por ahí Hubo gente Que creyó eso Hay dos cuñas Bien buenas Por ahí Uno del portugués Y otra del manganzón El de 17 años ¿La han visto? Se las voy a poner En cadena nacional Otra vez A mí se me parece Mucho compañero Gladys Carolina Néstor Diógenes Camarada Mortadela Israel Todos los camaradas Del MBR 200 De La Guayna Que están por aquí Pensionado Eunice Vélez Israel Israel trajo su barra Israel López De La Quebradita Israel está en el programa Barriga Feliz Parto Humanizado Ah Parto Humanizado Israel A mí se me parece Mucho Israel 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 nos entrevistaba A nosotros En radio Aeropuerto Radio Sensación Que quedaba En Chacao ¿Te acuerdas? A Silvia Y a mí Cuando éramos candidatos A diputados En el año 98 Y después candidatos A constituyente En el 99 Israel López A votar A mí se me parece Mucho esta campaña A la campaña Para generar miedo En el pueblo Que se generó En el año 98 Miedo detrás de miedo Trump cree Y la CIA cree Que amenazándonos Nosotros nos vamos A asustar Y la gente No va a salir a votar El próximo domingo 30 de julio ¿Qué dicen ustedes? Nos rendimos Nos asustamos O salimos con coraje A votar El próximo domingo 30 de julio La constituyente Llueva Truene o relampague Si va Si va Iva ¿Quién habla inglés aquí? ¿Quién habla inglés? ¿Cómo se dice Si va ¿Cómo se dice si va En inglés? ¿Ah? ¿Qué dice? En francés En inglés En inglés Jezva ¿Cómo se dice en inglés? Vale, no puede ser Donald Trump Donald Trump Mr. Trump Mr. Mike Pompeo Mr. Santos Mr. Arrastrados En Venezuela En Venezuela Constituyente Diosdado Cabello Diosdado Cabello Camarada Mira El Pueblo Iban a bloquear Iban a bloquear a Venezuela Iban a no sé qué cosa Aquí no va a pasar Nada de eso Aquí lo que va a pasar Es que el pueblo Con coraje y dignidad Va a salir a votar El domingo 30 de julio Y va a haber Una gran victoria popular De la asamblea Nacional Constituyente Va a haber Una gran victoria De la dignidad nacional Nadie va a poder Con Venezuela A Venezuela Se respete Carajo No volverán 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 Bueno Diosdado Diosdado Vamos a mantener Vamos a hacer un pase Al cierre de campaña De Tucupita El pueblo en la calle En medio de la lluvia Dice la constituyente Adelante Diosdado Cabello Rondón Tucupita Aquí estamos Querido hermano Presidente Nicolás Maduro Arriba Saludos Solidarios Desde Tucupita Saludos Solidarios Saludos Solidarios Saludos Solidarios Saludos Solidarios Solidarios Saludos Presidente Aquí tampoco Hablamos inglés Pero decimos En Guarao Yaquera Huito Yaquera Huito Aquí el pueblo Está Listo Para la batalla Burgos Presidente Y aquí estamos Con nuestra Gobernadora Con los candidatos Candidatas El vicepresidente Del partido Pedro Carreño pero sobre todo, hermano presidente, con un pueblo organizado y es lo que usted ha dicho, yo se lo comentábamos y hablábamos en estos días de mi impresión de un acto en el Estado Bolívar junto al pueblo y usted me dijo eso precisamente, que sentía que había un ambiente parecido a las elecciones del año 98 hoy estoy aquí en del Tamacuro, junto al pueblo del Tano, las mujeres, los hombres del Tano, guerreros y guerreras hermano presidente y yo le voy a decir comentaba con Pedro Carreño, presidente, que tuvimos el honor de estar con el comandante en las campañas que la cara que uno observa hoy en nuestro pueblo es esa cara del pueblo de Chávez que salió con Chávez no solo en el año 2000 perdón, en el año 98, sino en el año 2002 y es el pueblo por el cual el comandante Chávez nos llevó a aquel histórico 4 de febrero el pueblo en la calle, el pueblo alegre, el pueblo combativo, el pueblo lleno de fe, de esperanza por un futuro mejor presidente, aquí está el Tamacuro, rodilla en tierra fusil al hombro y bayoneta calada con el moral de Hugo Chávez en la espalda para decir en el dente la constituyente la constituyente adelante hermano el movimiento del Congreso de la Patria de pensionados y pensionadas tremendo acto bueno Diosdado continúen acumulando las fuerzas y preparando el 4x4 atención todo el país el del Tamacuro un saludo pues Diosdado continúa con la programación de cierre de campaña pueblo por pueblo ciudad por ciudad estado por estado y a prepararnos los invito desde ya el próximo jueves vamos a hacer en la avenida Bolívar y en las avenidas aledañas aquí en Caracas la mamá de los cierres de campaña constituyentes invito a todo el pueblo al cierre histórico de campaña en la avenida Bolívar en Caracas el próximo jueves 27 de julio jueves 27 de julio Siva hay una nueva a partir de hoy que dice nos vemos el domingo no, no, no es una pregunta nos vemos el domingo Siva ¿qué? Siva nos vemos el domingo Siva ¿cómo? Siva son tres millones doscientos mil pensionados si cada pensionado busca dos familiares a un nieto a un amigo o una amiga nos estaríamos multiplicando por nueve millones de votantes y estaríamos cerca de aquello que le debemos a Chávez son diez son diez son diez son diez millones son diez tenemos esa deuda son diez son diez millones son diez tenemos que prepararnos muy bueno muy bueno el informe de Gladys el uno por diez por diez por diez por diez compadre el uno por mil pero si cada pensionado si tenemos la lista de votantes lo primero que hay que garantizar que voten todos los pensionados del país lista en mano carnet de la patria en mano todo el mundo con su carnet de la patria y su cédula para votar hace falta la cédula de identidad pero en la puerta del centro electoral vamos a chequear todos los carnet para saber todos los que votaron y agarrar fuerza ¿verdad? correcto primer paso que voten todos los pensionados Gladys Diógenes Carolina Néstor camaradas camaradas y luego hay que articular la maquinaria del 4x4 meterle la mocha al 4x4 todoterreno para que se articule la columna de la UVC primera columna el uno por diez la columna de los CLAP familia por familia la columna del congreso de la patria y la columna del carnet de la patria la cuarta columna y todas las misiones y grandes misiones 4x4 les voy a presentar un video para que ustedes se encarguen de multiplicarlo ¿ustedes tienen página de Facebook? ¿tienen Twitter? ¿tienen Instagram? ¿telegram? ese no ¿madurogram? bueno voy a pasar este video y ustedes se encargan Gladys Carolina Diógenes Néstor que este video le llegue hasta el último pensionado hasta la última pensionada y todos nos declaremos en emergencia máxima para el funcionamiento del 4x4 adelante video amigo amiga ya se activó la maquinaria 4x4 la primera columna la conforman las unidades de batalla Bolívar Chávez y los círculos de lucha popular quienes deberán registrar su 1x10 la segunda columna estará estructurada por los comités locales de abastecimiento y producción los jefes de calle de los CLAP deberán ir casa por casa invitando a todos los venezolanos y venezolanas a ejercer su derecho al voto en la tercera columna estarán los sectores sociales y el movimiento del congreso de la patria y la cuarta columna estará integrada por la brigada del carnet de la patria y el movimiento Somos Venezuela así que el 4x4 es vital nadie tiene excusas para no incorporarse y la paz tiene un solo nombre hoy Asamblea Nacional Constitución está bastante claro ¿verdad? por eso se me parece tanto este movimiento popular esta fuerza que ha surgido espontánea este liderazgo nuevo que va consolidándose va articulándose este liderazgo que ha surgido en todos los municipios del país 323 líderes del sector pensionado esto me parece y me huele y lo veo muy parecido a aquellas elecciones históricas que abrieron el camino de la revolución tenemos el otro video atención el otro video es para todos todos los ciudadanos y ciudadanas ustedes se pueden buscar en el 2406 pero hay nuevos anuncios del Consejo Nacional Electoral ¿qué pasa por allá? esta lluvia está bonita mira la cámara puede tomar el cuartel de la montaña desde aquí mira que belleza parece un espíritu de un ángel que estuviera surgiendo arriba del cuartel de la montaña mira que impresionante que belleza esa toma no muestra lo que yo veo desde aquí eso es una toma fija chimba es una toma abierta natural que se vea como crece esa mira esa luz desde esa nube mira estamos benditos démosles gracias a Dios porque estamos benditos tenemos las bendiciones de nuestro Dios se abre el cielo en bendiciones para el pueblo de Venezuela para la constituyente y para la paz así son nuestros actos así somos chavistas así somos nosotros los bolivarianos somos de verdad sentimos nos hierve la sangre en las venas les estaba explicando algo muy importante porque el domingo nos estamos jugando la existencia misma de Venezuela el imperialismo norteamericano los imperios racistas y colonialistas de Europa representados en la Unión Europea pretenden amenazarnos a los venezolanos entonces tenemos que prepararnos porque esta vez no nos toca a caballo ni a pie esta vez nos toca en las calles votando ejerciendo la soberanía política afortunadamente entonces todo el mundo debe registrarse en el 24 06 en el teléfono todo el mundo registrarse en el 24 06 para ver donde le toca votar pero el CNE ha anunciado lo siguiente dado la amenaza de los fascistas si algún centro electoral o algún elector tuviera la amenaza de violencia de los fascistas puede dirigirse a votar en cualquier centro electoral del municipio donde vive está inscrito cualquiera por ejemplo en Caracas voy a poner un ejemplo Caracas si alguno de ustedes vive en el paraíso y o vive digamos en sitios donde ha habido violencia en el atillo en Baruta y usted ve que hay ese día algún problema en ese centro electoral usted puede ir a votar a cualquier centro electoral del municipio en Baruta en el atillo en Chacao en el municipio Sucre y en Caracas cualquier centro pero si además usted se decidiera va a estar habilitado el poliedro de Caracas para que vote cualquier elector de los municipios capitalinos cualquier elector el único requisito es que llegue y declare yo Israel López en el centro electoral que me tocaba hay una amenaza de violencia el CNE así ya lo ha declarado y he venido a votar en el poliedro su cartagüeya mágico cartagüeya dice un elector un voto su cédula de identidad su carnesito de la patria mi compadre no olvide su carnet aquí en el corazón vota y votando hacemos patria votando le entregamos nuestro aporte a la paz futura a la independencia verdadera de nuestro país tenemos otro video que quiero regalárselo estamos listos atención adelante video lo que necesitas para votar este 30 de julio por los candidatos y candidatas a la asamblea nacional constituyente está al alcance de tu mano sencillamente envía un mensaje de texto con tu número de cédula al 24 06 y recibirás toda la información necesaria así de fácil bueno un video un poco corto vale poco chimbo ese no es el video que yo quería hay un video bien bonito donde aparece el 24 06 enseñan a la gente a votar aparece la máquina verdad quien mandó ese video compadre pongale 0 1 está raspado chimbo chimbo pero muy chimbo hay otro video que dice que trajo Ernesto Villegas que dices tú Ernesto lo trajiste porque ustedes saben que el domingo unos muchachos no jóvenes hicieron un video con la canción esta que es famosa en el mundo suavecito como es que dice suave no como es que dice despacito entonces yo en el programa el domingo siempre presento cosas y dije mira el video que me mandaron unos muchachos unos muchachos pusieron el video bien bonito gente bailando ah salieron de Miami a prohibir el video de Maduro es un video prohibido en el mundo la dictadura imperialista no se puede oír y lo están eliminando de YouTube de todo la persecución mundial contra mí contra nosotros hasta dónde va a llegar esto hasta dónde va a llegar hasta la constituyente compadre tenemos listo el video es audio no Ale que es un chismo también ponlo para ver esto me dicen que tiene un audio por ahí bonito también vamos a ver si lo prohíben en el mundo también Ernesto Villegas Presidente pero este es un audio del futuro porque va a sonar en la madrugada del 30 de julio 30 de julio un lindo amanecer ahora vamos a votar la constituyente ¡Gracias! 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 Por la unión y la paz de nuestro país Ahí viene la parte prohibida La constituyente va a ejercer tu voto Hey, querido hermano, aquí estoy cantándote Tengo un gran mensaje para ti Es el llamado a la constituyente Que solo quiere unir al país Te invito a dejar las armas, vamos a votar Esta constituyente solo quiere paz Solo con amor salvaremos la patria Venezuela te quiere, vamos a trabajar Solo con esfuerzo habrá libertad Con la constituyente dame un mejor futuro ¡Gracias! 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 Esta es su casa La patria que Dios bendijo Vamos a cambiar el odio por besos y abrazos Dejemos de herirnos Es momento de amarnos Te pido un abrazo Te pido un abrazo dámelo Sabes que estás buscándolo Como venezolanos vamos unificándonos Sabes que no queremos decir Con mucha alegría Con mucha convicción Con mucha convicción Tenemos que prepararnos Un día detrás del otro 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 Pasito a pasito Un día detrás del otro 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 Entre el pueblo soberano de Venezuela y la oligarquía. Y Trump y Santos. Constituyente o Trump. Que el pueblo decida. Constituyente o Trump. Independencia o Trump. Paz o Trump. Ahí estamos pues. Ahí está la decisión. Compañeros y compañeras. Hay un conjunto de propuestas. Que nos han ido. Llegando. Tenemos que prepararnos para. Los días. Después. El día después. Porque esto es cayendo y corriendo. El 30 de julio va a ser. Néstor como. Tú lo planteabas en un artículo. El desencadenante histórico. Así fue como. Impactó la victoria del comandante Chávez. El 6 de diciembre de 1998. Fue el arranque de un desencadenante histórico. Y el inicio de una nueva democracia. De un nuevo proceso histórico. El 30 de julio. Están alineadas. Todas las fuerzas. Se han alineado. Todos los astros. Para que en Venezuela. Se inicie un nuevo desencadenante histórico. Hacia una nueva etapa. De paz. De prosperidad. De avance. Hoy más conscientes. Hoy más maduros que antes. Hoy más chavistas que nunca. Hoy más bolivarianos. Estamos hasta la médula más profunda de nuestro ser. Pero eso es cayendo y corriendo. 323 candidatos y candidatas. Ustedes van a elegir 28 constituyentes. Quiere decir. Que 295 no van a ser constituyentes nominales. Directos. Pero desde ya. Yo les digo desde ya. Oído. Este equipo de 323 candidatos y candidatas. Debe mantenerse como un gran consejo. De asesoría. De la asamblea nacional constituyente. De los adultos mayores. Establecerse como un consejo. Del congreso de la patria. Y los 323 mantenerse activos. Articulados a la constituyente. Llevando los procesos de consulta. A los pensionados y pensionadas del país. No podemos desarticular esta fuerza del liderazgo que ha surgido. Al contrario. Hay que hacerla orgánica. Así. Fuerza orgánica. Hay un conjunto de propuestas. Que yo quiero. Que la constituyente las haga apenas llegando. En todos los sectores. Desde el punto de vista macro. La constituyente tiene que llegar instalando. La comisión por la verdad. La justicia y la vida. La comisión por la verdad y la paz. Con una ley de carácter constitucional que está por encima de todo. Ley de fiel cumplimiento. Con una poderosísima comisión de la verdad. Esta es una de las primeras tareas. Otra gran tarea de la constituyente. es instalar un gran equipo económico nacional que plantee la aprobación de un conjunto de decretos. y una ley constitucional para combatir la inflación inducida, los precios que están en las calles y hacer una regulación de producción, consumo y precios justos para el pueblo. Es la segunda gran tarea inmediata que debe asumir la asamblea constituyente. Cayendo y corriendo. Ahora, a nivel de los pensionados y pensionadas, muchas cosas que debemos empezar a hacer. Tenemos que empezar a hacer, estoy de acuerdo con las propuestas. De una política integral de protección a los pensionados y pensionadas. Empezando por su pensión. Pudiéramos proponernos la primera meta constituyente. Pensión 100%. Que nadie esté fuera del sistema de pensiones. Sea automático. Automático. Si hay que parir, pariremos los recursos. Otra cosa. Tenemos que trabajar muy bien. Una idea que yo escuché en varias asambleas que ustedes han hecho. Y me la pasaron por escrito. Que es un centro de atención integral. De salud, recreación y vida. Para los adultos mayores. En todas las parroquias del país. Parroquializar la atención del adulto mayor. Eso amerita abrir las casas. Y de manera progresiva. Mucha gente nos dijo en el año 99 que eso de llevar las pensiones a nivel del salario mínimo era una locura. Nunca se iba a lograr. Lo logramos. Solo en revolución. Y yo sueño que podamos llevar una casa de hermandad, de salud, de atención integral a todas las parroquias del país. Y con atención del más alto nivel científico. Para nuestros adultos mayores. Porque todos vamos para allá. Que sean unos centros. Los primeros que deben tener es una buena pista de baile. Para bailar. El baile es salud y alegría, ¿verdad? Una buena pista de baile. Después lo demás. No hay cosa más hermosa. Cuando uno va a las casas. ¿Cómo es que las llaman ustedes? A los centros asistenciales, ¿no? Del Inaz. Los centros residenciales del Inaz. Y uno los ve bailando alegres. Y claro, la atención de salud diaria. El médico, la médica, la medicina. La compañía, la familia. La recreación. Ir para la playa de vez en cuando. Para la montaña. Ese es el punto de partida. Los centros residenciales. Es el punto de partida. Ustedes me van pidiendo los recursos. La constituyente debe colocar esto a nivel constitucional. Para que nadie se lo quite a los adultos mayores. Así que... Son muchas cosas, como decía Diógenes y Gladys. Muchas cosas que hemos hecho. Pero son más las que faltan por hacer. Por eso en Venezuela tiene que triunfar el concepto bolivariano de constituyente, democrática, incluyente. Es largo el camino. Ayer lo recordamos en el acto que tuvimos con la armada bolivariana. Un acto hermoso tuvimos con la armada. Ayer cumplió años el libertador Simón Bolívar. Y uno dice, 234 años cumplió Bolívar. Y Bolívar tiene al mando de nuestra patria grande más de 200 años. Quiere decir que el camino bicentenario ha sido un camino largo. De victorias. De derrotas. De lealtad y de traiciones también. ¿Quién recuerda a los traidores de ayer? Los traidores de hoy le van a pasar a los mismos que a los de ayer. Porque los traidores siempre se secan. Los traidores se secarán. Y nuestro pueblo prevalecerá. No tengo ninguna duda. Esta es una semana histórica. Hermanos y hermanas, compañeros y compañeras. Estamos viviendo días de historia otra vez. Hay que darle gracias a Dios por todo lo que nos ha permitido vivir. Nosotros, que somos la juventud con experiencia acumulada. Tenemos que darle gracias a Dios por habernos permitido conocer y tener entre nosotros a uno de los más grandes hombres de la historia. Nuestro comandante supremo, Hugo Chávez Frías. Tenemos que darle gracias a la vida. Gracias a Dios. Y tenemos que darle gracias a Dios por permitirnos escribir historia otra vez. Estamos escribiendo historia de la grande. Preparémonos, pues, el domingo 30 de julio. Que nadie le falle a la patria. Adultos mayores, preparados, unidos y listos para la batalla, para la carga definitiva. Están preparados para que el domingo 30 de julio sea el día en que se inicie en Venezuela el nuevo desencadenante histórico. Así nos corresponde. Es tiempo de victoria. Es tiempo de batalla. Es tiempo de lucha. Es tiempo de constituyente. ¡Que viva la Asamblea Nacional Constituyente! ¡Que viva la Patria Rebelde! ¡Independencia y patria socialista! ¡Hasta la victoria siempre! ¡La constituyente! ¡Gracias hermano, gracias hermana! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Hasta la victoria siempre!